Hoy en las burro noticias, una edición especial con enlace a la tierra de los fracasos. Estaremos en vivo desde un estadio al que apodan el bosque por la cantidad de troncos que hay. Un inmueble que está más al lado que el burro azul. Un lugar que está a punto de convertirse en el cementerio de la ciudad, pues puro muerto juega en él. Vámonos hasta el estadio Burra Utemoc, donde tenemos en exclusiva al entrenador del Puebla de la Zanja, nada más y nada menos que Burrojitos Neza. Profe, un gusto tenerlo en Burro Noticias para hablar del fracaso, digo, de la burla, digo, de los troncos, digo, del Puebla de la Zanja. Muchas gracias Charlie, eres muy buen muchacho. También Burris, eres una niña muy tierna. Qué gusto estar en esta entrevista, sobre todo porque mis jugadores me dejaron plantado y solo yo vine al estadio. ¿Cómo? ¿No se presentaron a entrenar? Mira Burris, ¿cómo te explico que para ser malos no se necesita entrenar y este equipo es más malo que el Jerry Burrislas queriendo hacerla de macho en el congreso? ¿Entonces acepta que el Puebla de la Zanja se las me reí de toda la liga muy equis y no debería estar en primera división? Difiero Charlie, el equipo estará lleno de buenos para nada, troncos, mercenarios, desconocidos, divas y bobos, pero al menos servimos de mal ejemplo. Teniendo una trayectoria tan exitosa como entrenador, ¿por qué llegó a dirigir a los frangiburros? Sí Burris, podré tener una trayectoria exitosa, tener campeonatos, tener títulos internacionales, pero lo que no tengo son lentes para fijarme en los contratos que firmo. ¡Pero cuéntanos profe! ¿Qué es lo que más te gusta de dirigir al Puebla de la Zanja? Yo en lo particular disfruto el día después del partido. ¿Porque puedes descansar? No, porque es el único día en el que estoy seguro que no vamos a perder. Es que luego hasta en el índere escuadras nos golean. ¿Y cuál es tu plan para el próximo torneo? ¿Ya tienes planes para compra y venta de jugadores? Afortunadamente ya recibimos ofertas por gran parte del plantel. Como es temporada navideña, muchas familias quieren su arbolito de navidad y los alcornoques que tenemos se pueden vender muy bien. Profe, estamos recibiendo una llamada del dueño de las burricabras del Guacalajara, George Burri Vergara, que es que le tiene una oferta. ¿Qué hubo, mi querido profe Neza? Oiga, ya dejé de estar haciendo el ridículo con el Puebla de la Zanja y véngase a las burricabras. Ando buscando un entrenador de verdad, no como el pelagatos de Satur Burro Carnoso. Mira, George, podré estar en un equipo chico, sin ilusiones, malo como la película de tus burricabras, pero lo que me sobra es dignidad, y no puedo tirarla por redirigir a tu equipo. ¿Cómo? Si somos el más mejor del país. Tenemos mil ocho mil campeonatos. Usted entra en el perfil que necesitamos para no hacer el ridículo en el unión de clubes. Ayúdenos, profe. No, George, yo estoy bien con mis frangiburros, con mis semitas, con mis chalupitas. Prefiero mil veces usar una playera china de mala calidad que vestirme como el madaleno, así que deja de estar molestando. Yo ya me voy, que este estadio huele a puro muerto. Y así llegamos al final de las burro noticias. Vámonos, Charlie. Vámonos, burris. Y recuerden, si creen ser unos perdedores y que no van a lograr nada en la vida, piensen que al menos no juegan en el pueblo de la zanja. Adiós.